Porre, porre, porre. Aguaturga es una banda de blues. Una de las cosas que más le gustaba a nuestro compañero Willy. Y esta noche especial que vinimos, vamos a hacer algo de blues. Y como yo estoy medio así, guau, en la profunda o en la lágrima, con gusto. Que sea un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias! I'm a real, real woman, baby, you know, I don't play, no, 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 simple again. I'm a real, real woman, baby, you know, I don't play, no, 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 simple again. But if you're going to the west side, you don't ever hear, you don't ever hear, oh, you don't ever hear, you don't ever hear. My real name Oh Lord